y ahora ovm radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra música testimonios entrevista y mucho más y mucho más este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día sean todos bienvenidos a este tu programa compartiendo la visión y ahora queda con ustedes la conductora de este programa bienvenidos a compartiendo la visión que es bueno que nos acompañan hoy tenemos un programa tan lindo porque yo tengo a mi lado una hermana en cristo y familia de ovm radio porque ella es la que dirige el bello programa de bienestar único como está claudita muñoz qué tal y leen gracias de verdad que es tan agradable poder compartir la visión contigo y poder estar delante de nuestra audiencia por supuesto hablando y conversando lo que hoy día vamos a tratar juntas la verdad que estoy muy contenta de compartir con el leen como siempre este tiempo que dios nos permite gracias claudita y bueno lo primero que queremos saber qué novedades hay en el programa bienestar único yo sé que has tratado muchos temas importantísimos de la salud así y lo lindo de todo es que hay una respuesta que hay una esperanza para cada situación que el ser humano atraviesa ya por sus propias decisiones en los alimentos o descuidos posiblemente en los mismos muchas veces las personas no hacemos los ejercicios no nos ponemos al día con nuestros cuerpos y confiamos en los cuerpos que ellos van a funcionar como dios los diseñó sin la ayuda nuestra exactamente creo que en eso tenemos nos falta mucho pero yo creo que con el amor que es el ingrediente más importante y es el que yo les traje un día también de conversación el amarte a ti mismo y no es llegar a los extremos porque los extremos nunca van a ser buenos siempre van a ser nos van a quitar el balance y en realidad la vida balanceada si tú la puedes llevar así logra muchísimo más y te das cuenta de que es importante que tu ser tenga tanto ejercicio como descanso como hidratación y como alimentación o sea son cuatro en realidad cuatro razones que tenemos que tener en cuenta siempre y cuatro cosas que necesitamos hacer para que nuestro ser realmente pueda cumplir la labor a la cual el señor la hizo y que la hizo con el que nosotros estemos bien y por el otro lado que cada uno pueda llevar a cabo cada actividad cada cada rol que cumple porque yo le digo para mí personalmente yo les he dicho muchas veces quiero llegar y este bienestar único fue una respuesta de parte del señor yo creo y lo visto así porque yo le oraba al señor y le dije un señor 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 yo no quiero llegar a mis años dorados a esa edad a esa tercera edad no quiero llegar mal creo que todo ser humano tiene la oportunidad de poder lograr tener una vejez pero yo le digo una vejez digna en la cual tú te puedas ver que no estás probablemente pueda que esté a cuidado por alguien o lo que sea pero o que sea más bien tu pareja la que te esté cuidando se estén cuidando mutuamente como lo son en el caso de tus padres y que ya tu padre tiene 90 años y cuando tú lo ves yo lo veía él y yo decía así yo quiero o sea es el deseo del corazón de uno de que tu mente esté clara que tu cuerpo te que es el vehículo que dios usa para que tú te puedas mover en esta tierra y el deseo de estar vivo siempre sea algo que nosotros como hijos de dios como ser humano tengamos en cuenta y eso es parte de una decisión que nosotros debemos tomar y clarita cómo te sientes estar en esta actividad de ayudar a las personas tanto en tu vida personal como en tu vida profesional porque yo sé que tienes tu empresa también eres una mujer de dios con un ministerio cómo es que te sientes en estos momentos que dios te ha dado tanta responsabilidad porque salvas vidas te has dado cuenta de eso exactamente la verdad que cada vez que dios te da un desafío y dios sabe que tú puedes responder o sea dios no da a nadie lo que no puede soportar pero yo nunca me imaginé que me gustara tanto la esa parte de nosotros de conocernos interiormente la biología lo que es la química del cuerpo lo que significa realmente tomar esa área de cuidado tuyo y que por supuesto nosotros siempre pensamos que los doctores son los responsables responsables de nosotros pero en realidad es el poder darte cuenta de que él tienes una responsabilidad de ser un comunicador y un comunicador primeramente para ti porque tienes que entender que si tú no tomas las decisiones digamos para tu propio bien y que te están mostrando y en esta época que tenemos tanta información que podemos llenarnos y entender muchas cosas y yo creo que es parte de la madurez que dios te lleva a entender que nosotros somos responsables de las otras generaciones que nos siguen entonces si tienen una una persona que por lo menos quiere balancear las cosas porque te digo nosotros necesitamos entender que somos las tres personas somos un espíritu somos un alma y somos un cuerpo y estas tres tienen una relación tan impresionante que si nosotros no las no las balanceamos no las llevamos a lo que dios quiere tu vida se transforma en un caos siempre o sea no estás viviendo la plenitud esa vida que el señor dijo que nos había dado una vida plena o sea todas las cosas están para nosotros pero cómo estamos manejando y cómo estamos llevando todas esas cosas a nuestras familias porque yo te digo yo siempre me considero que no soy sola o sea el hecho de que llegué llegué a una familia y y creé una familia o sea dios me dio la bendición de que de mi parte salieran tres hijos y yo te digo esa es tu familia pero están tus padres están tus hermanos están tus primos están la familia extendida entonces todas esas personas cumplen un rol en tu ser y creo que cuando tú puedes ser de bendición como dice la palabra te bendeciré para que seas de bendición yo te digo cuando cuando vino esta empresa a poder darme esa ventana de conocimiento y de ver que había gente que estaba en realmente ocupándose pero en forma sana de buscar algo que pudiera llegar al cuerpo en una forma natural y en una forma muy superior a lo que se pudiera ver en el mercado entonces mi primera mi primera persona a la que yo fui dije yo si esto realmente digamos la salud es lo que este producto puede ayudar dije yo mi mamá ella fue la primera entonces cuando yo empecé a ver los resultados que mi mamá que en la actualidad ella tiene 70 años pero imagínate de haber estado padeciendo una diabetes en la cual el medicamento le provocaba muchos problemas en el estómago en los riñones y bueno ustedes saben el problema que tenemos allí que muchas personas todavía no se dan cuenta pero los medicamentos siguen siendo una cosa paliativa que le llaman los médicos o sea eso solamente es como ponerle algo sobre para que no se vea pero el problema está allá abajo y no vamos a la raíz entonces cuando tú entiendes realmente cómo funciona tu cuerpo y qué necesidades tiene tu cuerpo de que tienen que ser completadas para que tu ser realmente esté funcionando correctamente te das cuenta de que mucho de lo que hay allá afuera en realidad no te está ayudando sino que más bien te está perjudicando ahora como la gente percibe el cuidado de su cuerpo ellos esperan a que algo suceda y sea como una alarma de cuidado o la gente por lo general se cuida su cuerpo no lamentablemente y le entendemos creo que muchos de los latinos pero creo que es un común denominador todos nosotros la gran mayoría podríamos decir que la sociedad americana de alguna manera ellos han tratado de hacer que los chequeos sean o sea la revisión médica sea una cosa anual pero como quiera cuando hay una revisión anual o sea allí va a aparecer algo entonces eso quiere decir que no te cuidaste lo suficiente porque aunque tengas una revisión anual o semianual algo va a aparecer en esos exámenes entonces si va a aparecer algo por qué no prevenir y la prevención es tan simple y la tan tan simple que yo te digo si nosotros entendiéramos que es lo que dios creó y que está en la naturaleza eso es eso es lo que nosotros debemos consumir la estadística muestra que las personas que viven en ciudades están diciendo que hay ocho personas de 10 que están siendo que no están llegando a dar adulta porque se enferman y mueren antes de tiempo o sea no estamos llegando a las edades que la gente que vive en ciudades naturalmente porque la alimentación que se está dando dentro de la ciudad no es la alimentación que la persona realmente necesita el problema que la gente no se no se da cuenta de esto es que donde vivimos en un aceleramiento constante y esto yo te digo que lamentablemente esto yo te digo esto es una parte psicológica también de nosotros porque nosotros vivimos con enganchados a un reloj y que a esta hora hay que llegar al trabajo a esta hora pero como somos tenemos una tendencia al desorden y no al orden entonces por lo general nos damos estas estas licencias de no levantarnos a la hora de no salir a la hora entonces empezamos la carrera y empezamos con el afán y empezamos a gritar y empezamos a acelerarnos y todo esto va causando un estrés va causando que nosotros en realidad no estemos controlando lo que tenemos que hacer sino que la circunstancia está controlando nuestro ser entonces por lo general el americano gracias a dios tiene una habilidad digamos de él tiende a ser más ordenado nosotros los latinos lamentablemente somos un poco más desordenados pero la forma de vida también que se vive acá en ese en esa forma de desorden que nosotros tenemos lo llevamos al afán entonces tenemos que aprender a desacelerar bajar un poquito las revoluciones tratar de tener un orden en el cual tu cabeza se enfoque en las prioridades porque nosotros como seres humanos podemos hacer eso pero nosotros en realidad le damos a como va la cosa o sea como como se dio el día pero si tú te das un poquito de tiempo y haces te vas haciendo un horario te vas haciendo un un orden propio de acuerdo por supuesto a las necesidades de acuerdo a las responsabilidades y todos pero tú lo puedes hacer pero qué pasa que nosotros nos sujetamos usualmente a cómo sale el día cómo salió la cosa pero esto tiene que ser una cosa que no te agrave que no te que no te traiga afán porque lamentablemente tendemos a caer en el afán y eso nos lleva al estrés y eso nos lleva a que nuestro cuerpo en realidad no pueda manejar esas situaciones y las situaciones nos manejan a nosotros tienes mucha razón y muchas veces son tradiciones costumbres aprendizajes en nuestro crecimiento en nuestros hogares o en los lugares a donde tuvimos la oportunidad de crecer y de ser instruido en lo que es los alimentos entre otras cosas más pero tengo una curiosidad y yo creo que muchas personas que cuando le traen el tema del alimento piensan en la diversidad de lo que es el ámbito científico medicinal y el ámbito natural que Dios nos da a través de toda su creación hay abundancia en los métodos naturales curativos para las diversas situaciones que se presentan en el cuerpo humano ya por abandono o ya por el simple hecho de genéticas hay muchas cosas verdad que vienen familiarmente también y corren al presente entonces como esas cosas uno la puede analizar de un punto de vista sano y que elegir un medicamento científico o un medicamento que viene de bases naturales cuál es la diferencia mira lo que yo he podido entender de todo esto de lo que tú me estás preguntando es que si nosotros aprendemos a comer porque esto es una cosa de aprendizaje o sea nosotros tenemos que entender que mucho de lo que nosotros vivimos como tú acabas de decir lo hemos repetido porque al abuelo, la mamá, los tíos, la familia en sí tuvo una manera de hacer las cosas pero nosotros no podemos cambiar ciertas cosas sin dejar de ser nosotros mismos como familia y el problema es ese que a veces que dicen no porque yo soy de tal parte o soy de tal otro yo no voy a dejar de comer esto esperen un momentito hay que hay que parar allí y decir en realidad esto es lo que me hace bien yo te digo yo le digo a la gente no deje de comer lo que a usted le gusta pero si usted se da cuenta que lo que a usted le gusta le está trayendo problemas y que por supuesto siempre es desmedido porque lo que nos gusta siempre lo vamos a estar comiendo siempre vamos a querer eso entonces no, abra su mente, abra su corazón y vea el abanico de cosas que hay y yo misma lo he visto y te digo cuando era pequeña me recuerdo no podía ver las sopas mi abuelita cuando me daba sopa eso era la sopa pero cuando adulta me di cuenta que lo mejor que podía tomar era sopa no solamente porque hidrataba el cuerpo sino porque preparaba de alguna manera también mi cuerpo para una comida un poco más fuerte pero tú te vas dando cuenta que como te digo hay cosas que uno tiene que cambiar pero cuando tú me dices el alimento con un medicamento yo pienso que no debemos nunca dejar que el hay un profesional de la salud un médico él sabe lo que está haciendo porque lo ha como se llama esto lo ha estudiado lo ha aprendido pero también ellos saben que un medicamento es algo que ellos mismos lo dicen es una cosa que cubre es un algo paliativo le llaman porque en el fondo lo que está haciendo en el cuerpo es neutralizar lo que está pasando pero en realidad no lo están sanando Hipócrates dijo algo muy interesante que lo tenemos que traer siempre a colación porque él dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento y definitivamente que es cierto o sea es importantísimo que nosotros no podemos pensar que con arroz y frijoles todos los días vamos a tener un hígado o vamos a tener un páncreas o vamos a tener unos pulmones o sea el área que nosotros estamos dando lo que estamos llevando al cuerpo qué nutrientes están en esos alimentos es solamente pensar en eso qué es lo que le estoy yo dando a mi cuerpo con este alimento si tú puedes ver en el arroz tú no es yo no digo que no deje que no deje de comer arroz no pero el lunes con arroz el martes coma una ensalada el miércoles coma un como se llama este granos y el jueves vuelva a comer arroz pero no arroz todos los días porque el arroz como si es un tiene es masa pero a la misma vez es almidón entonces eso va quedando allí el cuerpo tiene que hacer un reciclaje que esto es lo más interesante y lo más maravilloso que yo he podido ver el cuerpo recibe los alimentos cuando los recibe en los procesa pero los los recibe y esa es la parte más interesante usted tiene que verse como una célula si usted se mira a sí mismo como que usted es una celulita ella va a comer igual que usted lo está haciendo lo que pasa es que ella tiene que tomar lo que recibe y luego también lo desecha y tal cual como lo hacemos nosotros nuestro cuerpo va a recibir comida tiene que sacar nutrientes y hay un desecho entonces allí está la clave de la cosa que está pasando con esa área de desechar lo que el cuerpo no está usando porque el cuerpo va a guardar va a trabajar va a sacar por eso se guarda la grasa también porque la grasa es parte de un trabajo que el cuerpo tiene que tener porque ustedes se pueden ver si hay una persona que no come suficiente se pega la piel al hueso porque no hay no hay grasa no hay músculo o hay músculo pero ya la grasa que tendría que haber entonces qué es lo que está pasando allí el cuerpo se empieza a usted ya no lo ve sano usted ya lo ve que algo raro está pasando entonces el cuerpo necesita grasa y hay grasas naturales como el del salmón como el del avocado como el del aceite de oliva o sea hay aceites que son necesarios y que el cuerpo los va a usar yo te digo a mí me impresionó saber que el salmón por lo menos el aceite de omega 3 tiene un papel pero fundamental en el cerebro en la mantención de tu cerebro entonces yo te digo uno dice ajay pero es que cada alimento va a traer una información de nutrientes de vitaminas de oligoelementos o sea todo esto que nosotros tenemos tiene una consecuencia y va a impactar nuestro ser y que mejor que nosotros aprendamos a abrir este abanico de comida y empezar a hacer digamos una diferencia en que lo que estamos echando en nuestra boca y que sacar porque definitivamente yo te digo como la sociedad como te dije nos quiere llevar al afán es más rápido pasar por un lugar de comida rápida y meterte eso rapidísimo y ya pero que tu dijiste comí y llené mi estómago pero lo que llenaste era comida o sea era lo que tu cuerpo necesitaba para poder entonces ahí entramos con el problema de la obesidad que tenemos en este momento en la nación ahí entramos también al problema de corazón que tenemos en este momento entonces y así sucesivamente y recuerda que nosotros somos una o sea nosotros no nos quedamos niños todo el tiempo vamos creciendo somos jóvenes somos jóvenes adultos ya somos adultos después somos ancianos entonces ese todas estas épocas de nosotros si no hemos ayudado a nuestro cuerpo a tener un balance lamentablemente cuando ya tú vas entrando los años tu cuerpo te va a pasar la cuenta y te va a decir no me diste suficiente calcio no me diste suficiente hierro no me diste suficiente como se llama potasio entonces ahí es cuando ya como te digo empezamos a ver las enfermedades como tal pero lamentablemente ahora nosotros estamos viendo incluso enfermedades en niños y esto se debe a que cuando somos mamás y estamos en la gestación necesitamos comer comida con nutrientes con vitaminas con oligoelementos o sea hay un montón de cosas que no podemos dejar que y sobre todo como mamás que tenemos esta responsabilidad tan enorme de tener un bebé otro ser humano y esta es la otra parte que si tú no estás alimentándote como tal el bebé se va a alimentar y el cuerpo va a decir yo tengo una responsabilidad él lo dice igual yo tengo una responsabilidad si tú no me das yo te lo voy a sacar de lo tuyo o sea si tú no comiste o lo que el cuerpo ya tiene como reserva él dice este bebé necesita esto porque yo necesito hacer un cerebro yo necesito hacer un corazón yo necesito hacer pulmones o sea me explico entonces todo eso nosotros necesitamos tener conciencia y si nosotros queremos como yo les digo cada rato yo quiero llegar y voy a yo creo que voy a sacar esa foto después cuando sea viejita y lo voy a pasar y dice ay llegué llegué bien llegué con mi cabeza clara llegué con como se llame con mis dientes porque hasta eso y leen son tantas cosas que yo te digo nosotros tenemos que entender todo esto para que nos amemos de verdad y le demos la gloria a dios de decir señor llegamos al tiempo que tú dijiste ya ok es tiempo de irnos a casa a estar con el señor pero lo que pasamos en esta tierra pudiéramos ser ejemplo para mucha gente que nos va a seguir que son los que las nuevas generaciones y tenemos esa responsabilidad con ellos porque no los podemos dejar así y yo te digo muchos de los jóvenes que he podido estar en contacto necesitan un adulto Clavita eres una profesional en el ámbito de la salud pero me imagino que consultando con las personas hablando con las personas para ayudarles en el ámbito del alimento me imagino que enfrentas comúnmente algunas enfermedades se habla mucho del cáncer pero que me dices de algunas otras que las personas te comparten donde ahí tú puedes iluminarlos con las instrucciones correctas las ideas adecuadas para que ellos puedan mejorar su salud o su bienestar en cuanto al alimento bueno yo creo que como tú dices el cáncer ha sido una de las enfermedades digamos que más se ha proliferado digamos y que mucha más gente la ha estado padeciendo pero en sí yo te digo está la artritis de las cuales gracias a dios el señor me ha permitido estar hablando de esta que también se ramifica en varias diferentes artritis todo esto son inflamaciones las alergias que fue lo último que conversé mucha gente 5 de cada una de cada 5 personas perdón está sufriendo de alergias en este momento entonces pero todo esto Elaine nuevamente volvemos a caer en el mismo en el mismo punto qué estamos comiendo si nosotros no entendemos que nuestra comida es la que en realidad como podemos hacer una comparación que si tú tienes un automóvil y no le estás poniendo el aceite suficiente o no le haces el cambio de aceite o no le haces el el tune up que le llaman también tu cuerpo tu automóvil se va se va a destrozar y lo vas a perder en algún momento es exactamente lo que pasa con nuestro cuerpo si nosotros no le hacemos un mantenimiento si nosotros no hacemos lo que debemos hacerle al cuerpo el cuerpo simplemente un día va a decir ya no puedo más no puedo más pero entre las cosas que ya dice él no puedo más porque lo lo has abusado es la diabetes que hay gente que está pre diabética y no lo sabe tenemos la como te digo también las enfermedades crónicas que las enfermedades crónicas son las enfermedades que tú sin querer o sin sin saber bien lo que has estado haciendo con tu cuerpo te va llevando hasta que llega la edad de los 50 y a los 60 pero por lo general ya a los 40 incluso ya tu cuerpo empieza a decir hello aquí hay algo que no todavía yo me falta esto me falta de acá entonces hay un desequilibrio pero es importante que el tiempo anterior podamos ayudar como te digo a los jóvenes a la familia a los padres jóvenes que entiendan que tienen que tomar esa responsabilidad para evitar porque todo esto se puede evitar Elaine o sea es una cosa que incluso lo del corazón y los problemas al corazón es la causa número uno en este momento en el mundo de que las personas están muriendo pero básicamente cuál es el problema el problema es la alimentación y el problema también es el estrés o sea como estamos manejando estas dos cosas no las estamos manejando sabiamente no las estamos llevando de la manera en que Dios quiere en la sabiduría que él mismo nos ha dado y que hay muchas cosas que Dios habla en la palabra para que nosotros podamos manejarla el estrés es simple yo te digo nosotros a veces complicamos tanto las cosas como seres humanos Dios dice trae tus cargas a mí ven y trae ese afán o sea no te afanes trae eso que está en tu cabecita tráemelo déjamelo a mis pies ven en oración pero hay mucha gente y lo digo por experiencia propia yo decía yo lo dejo enseño del problema y supuestamente yo lo dejaba pero lo agarraba otra vez y me lo llevaba no es la idea es que Dios te está diciendo confía en mí en otras palabras y muy simple confía en mí tú no tienes el control de todo yo sí entonces cuando tú entiendes eso cuando tu cabeza y tu corazón entiende de que el creador un padre amoroso que no te va a dejar solo que nunca te va a abandonar que nunca te va a dejar cuando tú empiezas a entender eso en tu corazón y en tu mente tú dices oye es verdad yo tengo que dejar lo que me está atormentando tú lo dejas y tú te vas y tú te vas como un niño feliz de que tu papá va a resolver el asunto recordar que somos niños por eso también el Señor dice que tenemos que recordar que como un niño que nosotros no podemos manejarlo todo y que tenemos que aprender a confiar en él porque él sí lo puede manejar todo él sí sabe cómo manejarlo todo entonces y la otra parte la comida o sea Dios nos hizo una un abanico de cosas para comer pero que están en la naturaleza y nosotros nos hemos encargado de agarrar esas cosas y y a torcerlas un poco y hacerlas aquí y acá y para más nos volvemos locos y le comemos eso 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 es lo mismo no hay que hacer variedad hay que cambiar el estilo hay que poner cosas en nuestra en nuestra boca que si nos van a ayudar a que este cuerpo se mantenga saludable me encanta todo lo que hemos compartido en este programa muy educativo muy instrumental y muy edificante pero ahora vamos a ir un momentico a tu vida personal cómo te sientes en estos momentos te sientes realizada te sientes que el Señor te tiene a donde realmente tú sientes ese llamado de ayudar a las personas de instruirlas de acomodarlas de una forma o de otra para que ellas se encuentren o ellos se encuentren con ese lugar sano con su cuerpo porque yo creo si tenemos un cuerpo sano podemos abarcar mucho podemos realizar muchas cosas y no hay nada que nos pare porque si no no tiene la fuerza la energía la vitalidad pues nos cuesta mucho más trabajo yo creo yo creo que mira tristemente tengo que decirlo muchas personas no hasta que no llegan a una cama de hospital no toman consideración y aún así somos tan horribles con nosotros mismos y no nos estamos amando lo suficiente como Dios quiere que nos amemos que se nos olvida y nosotros pensamos que esto va a seguir y va a seguir pero depende de nosotros entonces yo te digo al hablar de mi vida personal te puedo decir que yo he cambiado ya muchas cosas y las he ido viendo he ido viendo el como decirte ya el resultado y es interesante ver que yo te digo yo me siento más ágil me siento más me siento con mucha vitalidad mi mente se ha despertado muchísimo más o sea ya no es eso de que y dónde están las llaves y dónde están los lentes y los tengo en la cabeza no o sea mi cabeza de verdad ha hecho un cambio y mi propio cuerpo ha hecho un cambio que yo te digo desde que estoy trabajando con con el producto que hablo siempre en bienestar único yo te digo yo vi una regresión en mi cuerpo y que me ha permitido sentirme mucho más saludable me ha permitido estar y mantener lejos todos los catarros yo te digo yo estaba con mis nietos que los moquitos allí le caen me dan besos y tú sabes que eso es así es medio gross pero ellos que le vas a hacer esos son esos son los nietos y uno los ama y yo te digo por lo general uno se agarra esa gripe y después cae a la cama y todo pero resulta que a mí eso no me pasa o sea yo lo puedo decir con tanta tranquilidad el poder estar a mis 50 años con la con la vitalidad con mi mente clara pudiendo enfocar y hacer tantas cosas que muchas personas de mi edad hay algunos que no pueden que ya están perdiendo muchas cosas entonces para mí es una maravilla o sea y ver a mi madre de 70 años también una mujer todavía llena de vida y que también ha ido teniendo su transformación y que lo que te digo lo más contenta fue que por fin le pudieron sacar uno de los medicamentos que es el merformin que lo toman muchas de las personas con diabetes ella lo dejó a los 8 meses y al día de hoy después de 3 años yo te digo no ha volvido a tener que tomarlo y ya es su páncreas ha ido restableciéndose porque el cuerpo tiene esa habilidad él se sabe sanar a sí mismo pero que lo que lo sana lo que comemos que bueno que tenemos esa esperanza de que nada está perdido y de que las cosas pueden volver en sí ahora cuéntame cómo te sientes con el programa bienestar único cómo a través del programa has podido lograr muchas cosas en tu vida yo sé que eres una mujer conferencista eres una mujer comunicadora así que tienes muchos dones y muchos talentos de los cuales han sido desarrollados a través de esta bella plataforma que es OVM Radio OVM TV así es es interesante ver cómo como Dios cuando te pone un desafío tú mismo te vas viendo cómo te vas desarrollando y el poder traer toda esta información el verme expuesta a a tener que buscar a mirar muchas cosas a leer mucho a ver que es importantísimo que la gente lo vea por su propio bien porque yo te digo lo que lo que he querido con bienestar único es ver que demostrar las personas que si nosotros buscamos el bien personal el bien ese mismo bien se devuelve para los demás entonces el poder estar trabajando con bienestar único y traerle toda esta información a las personas yo no solamente digo la persona porque siempre quiero que las familias porque yo te digo estamos todos inmersos y todos llegamos a una casa y en esa casa está nuestra familia están nuestros hijos están nuestros nietos están las familias que nosotros tenemos entonces el poder llevar a cabo como la misma palabra lo dice una cosa es oír la palabra pero la otra es hacerla entonces qué vas a hacer tú con la información que estás haciendo que estás recibiendo trabájala úsala abúsala en algún momento puedo decirlo porque es necesario que nosotros llevemos todo esto a una a nuestros hábitos a nuestra vida y vamos a hacer la diferencia yo creo que para mí el deseo de verdad genuino que tengo en mi corazón es que podamos hacer una persona a la vez pero esa persona está en una sociedad y nuestras generaciones son la futura sociedad entonces nosotros tenemos que abrir esa parte y poder ayudarnos mutuamente y poder hacer la diferencia en este mundo gracias gracias por hacer una diferencia en esta familia que es OVM Radio y OVM TV te felicito gracias gracias has crecido muchísimo estoy muy orgullosa de ti en las transformaciones y en los desarrollos que hoy en día vemos una mujer con mucho conocimiento con mucha sabiduría y más un corazón dadivoso lleno de Dios para servir al prójimo gracias Claudita gracias por ser parte de esta bella familia gracias te felicitamos y te amamos muchísimo yo también los amo a ustedes y le queremos dar las gracias a todos ustedes que sintonizan todas las semanas se interesan con los tópicos los programas los segmentos todo lo que nosotros les brindamos para exhortarlos y que sus vidas sean edificadas ese es nuestro mayor anhelo que se sientan en casa ustedes son parte de esta familia queremos escuchar de ustedes que ustedes se comuniquen con nosotros que nos dejen saber lo que está en sus pensamientos lo que tienen en su corazón al respecto de la información que le traemos cada semana en cada uno de estos bellos programas que nace del corazón del padre y se transmite a través de OVM Radio y OVM TV visita nuestras plataformas están todas ahí disponibles al alcance de los dedos y a la mirada de sus ojos para que si puedan también conocer mucho más de lo que nosotros brindamos cada día para mejorar sus vidas los amamos los bendecimos y hasta la próxima bye bye gracias este fue tu programa compartiendo la visión la visión la visión la visión la visión de la visión